De Cristo viene, oh Adel, viene si Cristo si viene en gloria, oh Adel, viene si viene el rey en las nubes, oh Adel, van a buscar en su pueblo ya viene, a buscar ya viene su creer, aleluya, viene el traer, aleluya, viene la majestad, si viene nuestro rey, aleluya, viene con majestad, viene con gran poder, ya Cristo viene, oh Adel, viene si viene tu Cristo en gloria, oh Adel, viene si viene el rey, y en las nubes, oh Adel, van a buscar en su pueblo ya viene, a buscar ya viene su creer, aleluya, viene el rey, aleluya, viene la majestad, aleluya, viene, si viene nuestro rey, aleluya, viene, aleluya, viene la majestad, 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 aleluya, viene la maj ¡Viene con majestad! ¡Aleluya! ¡Viene con gran poder!